El pasado miércoles, el espacio cultural Oasis de Dalí dio paso a una de las bandas más genuinas en Cochabamba, como lo es Blues Eléctrico, para que pueda deleitarnos con su buen amor. Amigos del programa Todo Terreno, nos encontramos en Oasis de Dalí, junto a una banda muy hermosa, que es Blues Eléctrico, ¿verdad? Sí, nosotros nos llamamos Blues Eléctrico y bueno, nosotros tocamos blues con guitarras eléctricas. Así es chicos, ¿cuánto tiempo llevan de trayectoria, perdón? Bueno, la banda como Blues Eléctrico ya lleva tres años, estamos ya componiendo los temas para sacar nuestro disco. ¿De cómo surge la idea de juntarse los tres? Yo fui el último en entrar, necesitaban un guitarrista y entré a tocar con ellos. ¿Qué tal la banda? ¿También entre los tres o no? Sí, somos hermanos, sí, nos llevamos muy bien. Se estaba comentando atrás de cámaras que hoy van a hacer tributo, ¿ah? Bueno, esta noche estamos con un homenaje a Papos Blues, al más grande, ¿no? Tocando blues. Los dos americanos. Exacto. ¿Cuánto tiempo ha tomado realizar la preparación para estar esta noche acá en Oasis? Bueno, estamos con la idea más o menos hace un mes y bueno, como ya los temas los conocíamos porque somos seguidores y hemos escuchado siempre a Papo, bueno, no ha sido tan complicado, digamos, y como la banda también ha llegado a tener una solidez buena, bueno, ha sido, bueno, sí, un mes más o menos es el proyecto. ¿Hay algunas otras bandas a las cuales hagan homenaje? Bueno, hacemos un homenaje a todo lo que es el blues argentino, americano y nos tocamos eso. Bueno, yo creo que la gente está igual de interesada que yo en saber qué posición tienen dentro de la banda cada uno. Empecemos contigo. Soy José Cáceres y soy el guitarrista. Bueno, yo soy Román González y toco la batería. Yo soy Daniel Aguilar y toco el bajo y en esta ocasión también voy a ser vocalista. Bueno, chicos, un gusto conocerlos. ¿Cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? Como blueseléctrico.com y bueno, y en el Facebook también, ¿no? Que usamos como Blues Eléctrico. A todos los dueños de los boliches en Cochabamba que, bueno, abran las puertas a las bandas locales cochabambinas, ¿no? Y nacionales también que queremos mostrar nuestro trabajo y hace falta muchos lugares como Oasis de Dalí y darle un gracias a Ronald porque realmente Ronald se las banca apoyando a las bandas, ¿no? Casi es el único lugar donde, en realidad es el único lugar donde se puede hacer música y mostrar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, invitamos y esperemos que con esta nueva ley de culturas que se esté elaborando, bueno, se abran las posibilidades de que haya más centros culturales. Hola, nosotros somos Blues Eléctrico y un saludo a todo terreno.